El conciliario estudiantil Gustavo de la Fuente eleva para consideración del cuerpo el proyecto de régimen para evitar la superposición de mesas examinadoras. Es un beneficio que lo veníamos luchando hace tiempo, se presentó el año pasado y era muy urgente para los estudiantes, sobre todo ahora que vamos a entrar en mesas finales. No podrá tomarse más de un examen final en un mismo día para el caso en el que el plan de estudio de la carrera exceda 6 materias o más del mismo año. Deberán tomarse los exámenes finales con un intervalo no menor a 6 horas, respetando el régimen de correlatividades del plan respectivo.